¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a los mayores Fates del año. Último vídeo de este 2023. Espero de corazón que 2024 sea vuestro año, titanes. Y nada, vamos a reírnos un rato, vamos a pasarlo bien, porque 2023 ha sido un año en el cual han pasado muchas, muchas, muchas cosas. Así que, bueno, el equipo de Team Liquid aquí no sabía dónde había plantado la bomba Vitality, pero chicos... Claro, Apex y Tiendo, creo que es el Clash más fácil de toda mi vida. Bueno, ya sabemos cómo es Nuke, no un mapa en el cual la bomba VL se juega una mala pasada. Pero lo dicho chicos, espero que 2024 sea el año de Counter 2. Es un año en el que se espera muchísimo contenido. ¡Por favor, Esther! ¡Qué liada! ¿Vale? Vamos a ver a... ¡Ay no, ya vi! ¡Ay! ¡La que liaste aquí! Ese clip es muy, muy, muy reciente. Intentó, bueno, pasarse de lista un poco. El danés, si no me equivoco. El exjugador de Heroic que ahora milita en las filas de Astralis. Vale, vamos a ver. Ok, buen tiro de G. Vale, este fue partidazo, eh. 20-20 y 1-1. Vale. ¡No! Vale, digo, se va a suicidar. Ok, pero tenía mucha vida. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los chinos, los chinos se vuelven locos. O sea, el tío malo, los chinos son unos bastillones de la OSI. O sea, se vienen en tu puta cara. O sea, el tío malo, los chinos son unos bastillones de la OSI. Vale, no me dais falta el disparo. Y Exile, que bueno. Le apetece ir a quemarse un poquito los pies, tenía frío. Típico que no crees y que ocurre, que ocurre. Vale. Vamos a ver el jugador de Navi que hace. O sea, vale. Está bien, bien hecho, bien hecho, JL. Yo diría que el primer disparo le tendría que haber dado. Ah, por cierto, tiene la silla KDA. Ojito. Le gusta el LOL, eh. O JL, no lo sabía. Ok. Vamos a ver qué hace el XIV. ¿Se la quiere jugar? Ay, que los otros están en B. Que los otros de G2 están en B. Y Nexa tiene que hacer tiempo. Como mate a Nexa, la madre que los puto parió. Y el XIV no llega ni de coña porque no tiene alguno. Lo ha hecho perfecto. Han ido a cazarle. Sí, va a ganar la ronda. Vamos a ver. Ojo. ¡Oh, no! Lo gracioso es que se ha arrepentido en cuanto ha saltado. ¿Pero de quién ha sido el problema? ¿Del que ha hecho el Rambus o suyo? Es que se ha arrepentido súper rápido, eh. Yo creo que ha sido que ha dudado él. Ay, es muy ya. Ay, es muy ya. Bueno. El inglés que no ha tenido su mejor jugada. Ay, RT. Hablando de Yabi. Y esto ha sido culpa del público, eh. Esto fue culpa del público, tío. Porque si empiezan todos a gritar, los jugadores saben que algo pasa. Vale. Ok. Defusando. Ay, aquí pasa algo. No da tiempo. Tenían kids. Tenían kids. Hostia, ese Virginius, eh. Mal año para ser de Virginius. O sea, han ganado sus cositas en otros juegos. Pero el problema es que el equipo, como sabéis, se saca sin pases. Hace una reestructuración de la hostia. Que están jodidos. Y bueno. Bueno. Eh... Cosas de G2, Genu, que entenderemos, ¿no? Yo creo que va en el ADN del equipo. Porque no lo entiendo. Les ha pasado tantas cosas a G2 ya a lo largo de la historia. Vale. Wiz tiene a alguien detrás. El chico Javi. Que hoy está siendo protagonista. Vale. Ay, no, Javi. Ay, no, Javi. Ay, ¿por qué te lo estás pensando? Ay, van 15-4. Se quería adornar, pero... ¿Pero por qué, Javi? ¿Por qué? De momento protagonista con dos apariciones. Una salvada. Pero dos cagadas, tío. Dos cagadas. Vale. Ok. Disparo complicado. Vale. ¿Qué hace Neo? Que no sale Neo. ¡No! ¡Es hora de ir, Henry! ¿Por qué no ha salido Neo? Y Javi trae una bala. Neo creería que ha matado a alguien que estaba desfixando. ¡Qué jones! ¡Wow! Era un poco desartido. No de mapa desartido. Bueno, aquí se vi que hace un overfixín de la ósea, ¿no? No tiene tiempo. Fijaros. No tiene tiempo. Bueno. Vas perdiendo 12-1 en un Major y haces esto. O sea, fijaros si tendrían que estar fuera del partido. Uy, qué bonito lo ha hecho. Toma. Bueno, claro. Lo ha hecho muy bonito. Me los esperaba el otro. Vale. Si lo ha matado a Xyde. Queremos repetición, ¿no? Porque, claro, no hemos puesto nada. ¿Qué cojones ha pasado? Encima en una ronda... En una Blast Premium... Ronda de mapa... Y haces eso. Vale. Hay repetición, ¿no? ¿No? O sea, que están siguiendo con la ronda... Pero lo que quieren movernos son dos es lava. A ver... ¡Ah! ¡Que se han cargado a otro! Oye, pero que... Oye... Han matado... Los de Cloud Night... O sea, es la peor ronda de la historia. En una ronda de mapa... Que te cargues a dos de tu equipo... Creo que es la primera vez que lo ves. ¡Mi vida! Ya sé por qué continuaba la ronda. Estoy diciendo... A ver... ¿Qué cojones? ¡Oy! Encima en el Major. Encima en el Major, chicos. Vale. ¿Eso qué es? ¿El de Phil? ¿Loco ese? ¿No? ¡Oh! No le da tiempo, ¿no? No le da tiempo. Monesi tiene el kit. Ahí tenía el kit. ¡Está bajo el cuerpo! ¡Está bajo el cuerpo! ¡No! ¡Qué barbaridad! Monesi... Claro, Monesi... Si hubiera saltado y hubiera recogido el kit... Hubiera dado tiempo al equipo a descansar... Pero... Doy por hecho que pensaba en que tenía que... Fijaros, Nico... La cara de mala hostia que me lleva tú. A Huxi contra... Los dos inmortal... Tiene que plantarla... Le dejan entrar... Le da tiempo... Ve a uno... ¿Creen que es A? ¿Qué cojones pasa con Nuke, tío? ¿Qué cojones pasa con Nuke? ¡A Huxi flipando! ¡Mira! ¡Se está descojonando, Huxi! ¡Pero se está puto descojonando! Y encima, claro... Sobrevive y cojo BP... Vale... ¡Badon, tío! ¿Cómo va A Donke? ¿Cómo va el ruso, si no me equivoco? ¡Qué barbaridad! ¡Qué equipo! Vale... ¡No, y mata a su compañero! ¡Esto lo vi, tío! ¡Esto lo vi! ¡Qué mata al que lanza la granada y encima se lleva a su compañero! ¡Hostias! ¿Habéis visto el vídeo de Tari que jugó el otro día? ¿Y el pobrecito entra en una lobby de hackers de la Osea? ¿O qué tiene que jugar Valorant, Tari? A mí también me pasa... A ver... Vale... Están jugando con él... Tari, que has ganado un Major... ¡No te dejes! ¡No te dejes, Tari! ¡No! ¡No! No puede acabar así el vídeo, cabrón En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el último vídeo del año Espero de corazón que os haya sacado una sonrisa Que hayáis pasado un buen rato Y de nuevo os deseo que el 2024 sea vuestro año Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos el año que viene con mucho más Un saludo y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Ay, dissé! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Gracias!